Más de dos millones de peregrinos se reunieron en la ciudad sagrada de la Meca, en Arabia Saudita, para realizar los ritos iniciales del Ha'a, una peregrinación islámica que lleva a los fieles por un camino recorrido por el profeta Mahoma hace unos 1.400 años. El Ha'a en el Islam está destinado a unificar a los musulmanes, con los peregrinos arrojando muestras de riqueza y materialismo. Los hombres peregrinos que vestían prendas blancas simples de felpa y las mujeres con vestimenta conservadora y pañuelos en la cabeza rodeaban la caja Abba, en forma de cubo el viernes. Después de las oraciones en la Meca, los peregrinos se dirigirán a un área llamada Monte Arafab, donde el profeta Mahoma pronunció su sermón final. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.